Sí, da mucha bronca, da mucha bronca porque esto es algo repetitivo, nosotros ya hemos invertido constantemente en poner cada vez más rejas, parece una prisión en el salón, ¿no? Y uno empieza a ver que todo lo que hace no termina teniendo efectos porque los actos vandálicos se multiplican no solo en nuestra seccional, en la ciudad y uno ve que te terminan rompiendo, rompieron todas las rejas, bueno, rompieron una ventana, rompieron otra ventana en otro lugar. Esto fue anoche. Esto fue anoche, esto fue anoche y nosotros venimos de un robo grande en diciembre donde nos rompieron también una reja, una ventana y se llevaron las 80 sillas que teníamos en el salón, ¿no? Que si vos lo analizás es un valor que debe estar 1.500 pesos por silla, alrededor de unos 120.000 pesos nos han robado en el mes de diciembre, ¿no? Qué locura. ¿Y anoche qué hicieron? ¿Les provocaron daños y robaron también? No, anoche no pudieron robar, rompieron una ventana, rompieron las rejas de la ventana, rompieron otra ventana, rompieron una puerta y robaron algunas sillas de maderas que había que nosotros las tenemos en desuso y que están ahí, la verdad que en un lugar, ahí las tenemos por si surge alguna cuestión y necesitamos alguna silla. Ahora, lo llamativo y lo lamentable de todo esto, Freddy, es que yo no puedo entender, digamos, no puede ser que se multipliquen los robos en la ciudad y nunca encontremos a los responsables. La verdad que uno siente indignación, yo he discutido ya con la gente del comando varias veces, la gente del comando me ha tratado mal, vienen chicos a patear a la seccional sin permiso de nadie, hablé mil veces con el comando en plena pandemia, estamos hablando del año pasado, en abril del año pasado cuando no se podía ni salir a la calle, había gente pateando ahí, nadie controlaba, esos son los que después miran, analizan y te entran a la noche. La verdad que no sé para qué tenemos un sistema de telecámara, ¿dónde está el sistema de telecámara? Si es decorativo, está para hacer publicidad, porque en realidad si tenés 20, 30, 50 cámaras repartidas para cuidar 3, 4 lugares de la ciudad, no tiene sentido, la verdad que no funciona, es un fracaso eso, la verdad que es un fracaso. Matías, la gente del comando, me decías, te trató mal y las telecámaras, vos decís, no están funcionando. Las telecámaras, no digo que no están funcionando, no cumplen su función, a ver, las telecámaras en la ciudad evidentemente no funcionan como sistema, funcionan como un conjunto de telecámaras repartidas en determinados lugares de la ciudad, que en definitiva no terminan reprimiendo ni conteniendo, ni siquiera ser contralor del delito a posteriori, ¿no? Porque en definitiva ¿cuántos hechos delictivos fueron esclarecidos por la telecámara de la ciudad? ¿Por qué? Porque no funcionan como un sistema, porque hay pocas telecámaras, hay un centro de monitoreo costosísimo y en realidad vos lo que tenés que tener es muchísimas más telecámaras que te permitan seguir la secuencia del delito, porque si vos no seguís la secuencia del delito, no digo online, pero a posteriori vos ya sabés después por dónde se movió el malhechor, para qué lugar fue, y ya después podés tener, aunque sea una punca para encontrar el ovillo, pero acá lo que falta es un sistema estratégico de telecámaras en la ciudad, distribuirlas estratégicamente para que se pueda seguir la secuencia del delito. Mientras vos no sigas la secuencia del delito, siempre lo vas a correr de atrás. ¿Cuántos hechos esclarecieron las telecámaras en la ciudad? No puede ser. Entonces, bueno, falta inteligencia estratégica en esas cuestiones, ¿no? Matías, ¿esto lo charlaste con la gente del municipio o es una opinión ahora al aire? Estoy pensando en voz alta, la verdad que estoy pensando en voz alta porque estoy enojado, porque cuesta muchísimo esfuerzo llevar adelante un montón de cuestiones y después, bueno, que no tenga respuestas, que no pueda resolver determinadas cuestiones, ¿viste? Este tipo de cuestiones a mí me enojan y, bueno, cuando uno está enojado, piensa en voz alta. Y yo en este momento estoy pensando en voz alta. Ahí veo las rejas, las destrozaron, digamos, las doblaron. ¿Nadie vio nada, Mati? ¿No hubo alguien que haya...? No, no, pero evidentemente no pudieron terminar de entrar porque alguien, y espero que si alguien lo vio, que se acerca a la sección y nos comente, alguien vio algo porque rompieron todo, pero cuando les quedaba el momento para entrar y romper una ventana que era de muy fácil acceso, ya una vez que rompiste la reja, las ventanas de abertura de aluminio las abrí fácil, cuando tenían que entrar, evidentemente alguien los vio y desaparecieron porque evidentemente eso quedó claro, ¿no? Después no pudieron entrar, que era lo más fácil. Una vez que rompieron la reja, se supone que romperon una ventana de abertura de aluminio es fácil. Bueno, evidentemente algo pasó ahí que se fueron. Yo lamento que pasen estas cuestiones en la ciudad, una ciudad tranquila, una ciudad en la que nunca hemos tenido problemas, pero que evidentemente hay que prestarle atención a los hechos delictivos que vienen ocurriendo constantemente en la ciudad porque, bueno, evidentemente somos un punto donde nos tienen a toda la ciudad, nos tienen marcado algún tipo de organización delictiva que dicen, bueno, vamos a sacarlo porque es fácil robar, evidentemente. Sí, sí, seguramente, evidentemente estamos en el ojo de la tormenta de alguna banda delictiva que nos ve muy fácil, dicho popularmente, nos ve muy fácil. Pero por supuesto, la tienen re clara que San Carlos nos ve muy fácil, que es muy fácil ir a robar y por eso atacan a la ciudad. Ahora bueno, tendrán los que tienen autoridad, tanto la policía como el municipio, tendrán que organizar una estrategia para protegernos mejor a los sancarlinos. Me parece que en eso tiene que estar todo el mundo de acuerdo, en avanzar en ese sentido. Ahora, si no tenemos un sistema estratégico de telecámaras distribuidas en la ciudad para disuadir el delito, no vamos a resolver nunca este problema, esto va a ser constantemente, porque San Carlos no tiene, Freddy, la infraestructura económica para sostener un sistema de telecámaras online las 24 horas de toda la ciudad, es imposible. No, no, eso está muy claro. También digo, poniéndome en otra perspectiva, antes se investigaban delitos sin la existencia de telecámaras. También, digamos, la telecámara es un instrumento más que tiene la policía, pero debería tener otros. Por supuesto. No, digo, las tareas preventivas, porque si no me da la sensación de que los lugares que no tienen telecámaras, o los que las telecámaras funcionan mal, o que las telecámaras demoran en entregarse a la policía, digo, serían blancos constantes de los delincuentes, debería haber otras herramientas que tiene la policía, ¿no? Por supuesto, de eso no tengas ninguna duda. La policía tiene el despliegue táctico, el despliegue de inteligencia, el trabajo de campo, en el cual debería, sobre todo con las herramientas tecnológicas que hoy tiene, independientemente de las telecámaras, con todas las herramientas tecnológicas que hoy existen, bueno, deberían controlar de otra manera. Las telecámaras son una herramienta más que si la sabes utilizar estratégicamente te pueden significar una disuasión muy importante del delito. Pero bueno, esto... Yo en un momento, Freddy, fui, y no quiero meterlo en la cuestión política, en el 2015, yo expliqué cómo era el esquema estratégico que debería desplegar la ciudad, y dijeron que íbamos a controlarle la vida a los sancarlinos. Decían, no, ¿quieren poner telecámaras por toda la ciudad? ¿Van a controlarle la vida a los sancarlinos? Bueno, pensamiento del pueblo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.